Esta es una cría de esturión beluga que apenas tiene un año de edad. Si todo sucede como está previsto, dentro de unos nueve años sus huevos se extraerán para obtener caviar. En el mercado actual este producto puede venderse por hasta 35 mil dólares el kilo. Visitamos uno de los criaderos de esturiones beluga más grandes del mundo para descubrir cómo es que este manjar tan caro llegue hasta los consumidores. El esturión beluga es originario del mar Caspio. Sin embargo, estos esturiones viven a más de 9 mil 500 kilómetros en el mango de Florida. Este sitio se llama Asturión Aquafarms y se encuentra en Vascom, Florida. Tiene 50 hectáreas y cuenta con más de 100 tanques, que albergan a 5 especies diferentes de esturión, entre las que están el esturión esterlete y el estrellado. Este criadero es una de las mayores fuentes de esturión beluga del mundo, y la única en Estados Unidos. Mark Zaslavsky es un inmigrante ruso que trajo esturiones beluga a Estados Unidos. Y lo hizo justo antes de que el gobierno prohibiera todas las importaciones de productos de esturiones beluga en 2005. Debido a la abrumadora demanda de beluga, el pez está clasificado como en peligro crítico de extinción. Como Zaslavsky trajo sus peces antes de la prohibición, su criadero es la única empresa con sede en Estados Unidos que puede criar esturiones beluga legalmente. Los belugas que se importaron en 2003 se conocen como reproductores. Los belugas que se importaron en 2003 se conocen como reproductores. Estos peces tienen más de 15 años, por lo que pueden pesar hasta 160 kilos y miden más de 2 metros 70. Y tienen un solo trabajo, que es muy sencillo. Tener crías. Los huevos utilizados para la reproducción se extraen de los peces vivos, mediante una incisión que se realiza en el vientre. Tras el nacimiento de los esturiones beluga, deben pasar 5 años para poder determinar su sexo, y unos 10 años para que los peces produzcan huevos que puedan consumirse como caviar. Los tanques se llenan continuamente con agua dulce de un acuífero, y tienen un flujo constante de oxígeno. Los peces se alimentan hasta tres veces al día, y su alimentación cuesta hasta 40 mil dólares al mes. Después de esperar con paciencia durante más de una década, Zaslavsky se preparaba por fin para extraer los huevos a finales de 2018. Pero en octubre de ese año, el huracán Michael arrasó con vascom, y causó daños importantes en el criadero, además de matar a una parte de los peces beluga. Según Zaslavsky, esto retrasó al menos tres años la extracción de huevos que podría dejarle ganancias. Mientras tanto, en el criadero se extraen nuevos de las otras especies de esturión, como el esterlete y el estrellado, que tardan menos que el beluga en llegar a la edad adulta. El esturión se retira del tanque y se coloca en hielo. A continuación, se abre el pez y se le extrae el saco que contiene los huevos. Los huevos se separan del saco frotándolo sobre una rejilla metálica, y luego se recogen en un cuenco. Más tarde, se añade sal y se la mezcla con los huevos. Y el resultado final es el caviar. El caviar producido en Stedion Aqua Farm se vende en el restaurante y tienda de Zaslavsky en Manhattan, llamado Marquis Caviar, donde este frasco de 60 mililitros de caviar de esturión estrellado cuesta 175 dólares. Aquí el chef Budalo, que trabajó en el restaurante Eleven Madison Park, elabora un menú de degustación de 200 dólares, que incorpora el caviar en cada plato único. Pero este criadero no se limita a producir caviar. Según Zaslavsky, su objetivo es utilizar su población de esturiones beluga para ayudar a repoblar la especie en su hábitat nativo. La empresa ya ha donado más de 160 mil huevos fecundados para contribuir con el crecimiento de esta población.